Si ganas esta competencia, tendrás el respeto de muchos furros. En todos los lugares hay eventos insignia, desde las competencias de cosplay en las convenciones de anime hasta los torneos de ciertos juegos en las convenciones de gaming. En la comunidad furry existe la Dance Comp, o traducida al español como la competencia de baile. Como su nombre lo indica, esta Dance Comp tiene mucho historial dentro de la comunidad, ya que esta competencia se ha vuelto un espacio para mostrar la habilidad y musicalidad dentro de la pista de baile con el Fursuit. Y sí, te adelanto, lleva mucha dificultad y hace un chingo de calor. Alrededor del mundo se califican estas competencias o se dividen las categorías por novatos y veteranos, sin importar que tengas Fursuit o Parcial Completo, y otras categorizan por el Fursuit Parcial, o sea que se lleves la cabeza, las patas y la cola, y Fursuit Completo, o sea que vayas completamente con tu personaje. Este es un tema de debate extenso, pero realmente algo que hay que remarcar es que las bases de las competencias de baile te indican que puedes participar como tú gustes, reitero, aquí se demostrará la habilidad para bailar. No quien puede bailar con más cosas puestas porque los Fursuits no están regulados al día de hoy por una calidad media, os hace que no todos están hechos iguales, ni pesan lo mismo, ni te hacen sudar más o menos, depende cuánto le inviertes. Es por ello que en las competencias han resaltado personalidades y leyendas de la duela, como Mangutsu, Tire, Telephone, Ruin, B-Boy Flinch o Papi Strobs. De la nueva escuela está Yuki, Fluke, Teriyaki, Atsu, Kiyochi, entre otros que bailan muy chingón. Y de hecho también se han formado grupitos y duetos de baile, como el grupo este llamado If You Know You Know. Sabes, sabes, padre. En Latinoamérica puedo resaltar talentos como Niebla, Dante, Bluchesque, Cherry, Neox, Blackie, Setudo y sé que a veces me están pasando bastantes nombres, pero son los que traigo ahorita en la mente, así que son los que mayormente participan en las competencias. Cabe recalcar que puedo hablar de experiencia propia dentro de estos ámbitos, ya que he ganado varias veces la Dance Cup en la categoría más difícil, la parcial. Y he participado en eventos internacionales como la BLFC y ganado en internacionales como la ART. Nada más por si amaneciste preguntón y querías saber, güey. Los videos están en mi canal de YouTube, WING WING. De igual manera que en la Dance Cup puedes ganar respeto mostrando tu talento, también puedes ser apestado por realizar coreografías de Just Dance o de TikTok y atribuírtelas, ya que la idea es sacar el lado creativo y la musicalidad en la competencia. Es como robarte el proyecto de otro y presentarlo. Por ello, aquí es importante el conocimiento de los jueces dentro de la misma para detectar esto y saber cómo calificarlo. Obviamente te van a quitar puntos, perro. Pero en grandes rasgos, estas son las Dance Cup y casi todas las convenciones tienen una. Pero si quieres participar en una competencia de baile y no tienes un Fursuit, tal vez te interese las Floor Wars. Pero eso será tema de otro video. ¿Te gustaría ver o participar en una Dance Cup Furry? Esta es la D en el ABC diario del Furry Fandom. Yo soy Alucard y estás viendo Furry Trash. Suscríbete, perro. Pero ahora sabes que es por esto que...